Pues nuestra intención es salir sin rezago de esta legislatura, por lo menos en lo que se refiere a estos tres años, ¿verdad? Y bueno, hay algunas comisiones que todavía traen un rezago, aunque hay que decirlo, que lo estamos abatiendo y no hay más que observar los dictámenes que se presentan versus las iniciativas. Contrario al inicio de la legislatura, pues se están votando más dictámenes que iniciativas, que es las que se están presentando. Además, cada dictamen está dictaminando varias iniciativas en un solo dictamen, entonces eso también nos hace avanzar rápidamente.